La bandeira no representa Alianza Lima, no tiene el estilo de juego que se necesita y por eso fracasará, aseguró tajantemente el ídolo blanquiazul, Gualdir Sáenz, sobre el volante uruguayo que llegó a Matute como refuerzo. El máximo goleador histórico de los íntimos añadió que su pasado con universitario tampoco lo ayuda. El potrillo, una voz autorizada en Alianza, consideró que la llegada del ex volante de Ayacucho FC era innecesaria, pues no otorgó un plus al equipo que dirige el argentino Carlos Bustos. Pese al buen rendimiento del Charruat la pasada temporada, Sáenz puso en duda su calidad, pues salvo su paso por la U, no defendió a clubes grandes. Después de iniciar su carrera en Itacuarembo, la bandeira empezó un largo recorrido que lo llevó a vestirse con los colores de Progreso, Huracán y Cerro Largo en su país. Luego se marchó al Deportes Antofagasta, de Chile, y retornó a Progreso para pasar después a Santiago Wanderers. En el 2014 tuvo un breve paso por el San Luis de México y el Villa Teresa de Uruguay. Con esos pergaminos, llegó el fútbol peruano en el 2015. Tras una temporada con el UTC de Cajamarca, firmó por Deportivo Municipal, y después se marchó a Ales por Rosario, para volver otra vez al cuadro Edil. Sus buenas actuaciones le permitieron dar el salto para firmar por universitario, a mediados del 2018. En año y medio en Ate, se identificó bastante con los cremas. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuál es la razón por la que Gustavo Dulanto descartó buenas ofertas de mejores ligas que la de Moldavia? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Precisamente un clásico del 2019 ante Alianza, es el que Waldir y los hinchos victorianos no le perdonan al mediocampista. En aquella victoria por 3-2, de los merengues en Matute, el charruano tuvo mejor idea que celebrar su tanto, besando el escudo de la U, frente a los fanáticos blanquiazules. En el 2020, la bandeira se marchó a Chile para vestir la camiseta del Audax italiano, y retornó al país el año pasado para firmar por Ayacucho. No es jugador para Alianza, se reafirmó El Potrillo, quien señaló que sus características no serán un gran aporte en el club, pues en esa posición ya cuentan con Jairo Concha y el paraguayo Edgar Benítez. Sáenz también cree que los dirigentes íntimos debieron contratar a un extranjero de renombre, que pueda aportar más considerando que este año deberán jugar la Copa Libertadores. No le convencen los nueve tantos en 22 partidos que el mediocampista de 31 años firmó en la pasada temporada con los Zorros. Además de la bandeira, los blanquiazules se reforzaron con Cristian Ramos, el ecuatoriano Darling Leighton y el portero Jonathan Medina, ya que Franco Sanelato y Pedro Vivanco fueron cedidos a otros clubes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que tiene razón Waldir Sáenz y que Pablo Lavandeira no es jugador para Alianza Lima? Te lo vemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas quién de los dos mejores centrales peruanos en el extranjero tiene mejor sueldo, Alexander Callens en el New York City o Anderson Santamaría en el Atlas. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.